Amo tu color café, tu pelo café, tu garganta café, amo como tú me bailas Esas joyas en tus pies provocan calidez, cuando suenan tú lo ves, se me agitan las caderas Color café, como amo tu color café Yo ya perdí la razón, viéndote bailar, mi pobre corazón no deja de palpitar Si haces como el café, nervioso me pondré, me voy a excitar y la noche será lara Color café, como amo tu color café El amor ya lo pensé, es como el café, ahora que lo probé, el antojo se me fue Ya me cansé del café, y ya terminé, de su olor me olvidé, recuérdame el sabor que tiene Color café, como amo tu color café Color café, como amo tu color café